La lucha de la tarde, la lucha de la tarde, quédense como va quedando fuera del área, esperando la devolución. Me encuentra descarga con Daniel Suárez, lo que está, genial, genial. Es algo de fortuna, pero nunca se ensuza la juada. Reyes, Suárez, evolución, Reyes, Suárez, y otro en su brazo de la tarea.